Un saludo para los amigos de Conociendo A Expreso en vivo para ti Si tú me quieres como un amigo, esa es la triste realidad Pensaba que tú me amabas, pero me han dicho la verdad Ay, corazón traicionero, ¿por qué te has vuelto a enamorar? Y seremos ahí quien es dueño, tan solo quiere tu amistad Ay, corazón traicionero, ¿por qué te has vuelto a enamorar? Y seremos ahí quien es dueño, tan solo quiere tu amistad Amigos, nada más podemos ser, mi corazón no alcanza a comprender Que nunca a mí, tú me podrás querer, como es que yo te estoy queriendo a ti Ese pasito Amigos, nada más podemos ser, mi corazón no alcanza a comprender Que nunca a mí, tú me podrás querer, como es que yo te estoy queriendo a ti Eso ¡Cumbia! ¡Esa guitarrita de tincho! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Pedacito, pedacito de mi vida, te quiero, te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras, no sé qué sería de mi amor Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Pedacito, pedacito de mi vida, te quiero, te quiero corazón Si algún día de mí te alejaras, no sé qué sería de mi amor Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Ya te vas, ya te vas, solito quedará mi corazón Siéntelo Chelito Y como dice Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Pero tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Pero tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Pero tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Pero tu vida ha cambiado, solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio, donde me diste tu amor Siéntelo Siéntelo Gózalo Como lo goza Walter Que tristeza hay en mi corazón Cuando tu no estas Yo daría la vida entera Por el amor que a mi me dejó Y suena el bajo de Ramiro Ayaviri Eso Eso Y vivo Éxitos Éxitos Que tristeza hay en mi corazón Que tristeza hay en mi corazón Cuando tu no estas Yo daría la vida entera Por el amor que a mi me dejó Pero déjame, déjame quererte Pero déjame, déjame amarte Pero déjame, déjame quererte Pero déjame, déjame amarte Abraham, Cristian, Javier, José, Guau Un saludo a los amigos de Conociendo A Esto fue Expreso en Vivo Gracias